Nos falta poco para terminar el primer nivel de mi consultorio. Todo ha mejorado y ya el flujo que se estaba drenando de nuestro capital, pues entonces lo estamos reinvirtiendo y actualmente estamos valorando otra propiedad para invertir. Un médico que ha convertido su profesión en un negocio y que salió un poquito de esa mirada de los médicos o de los profesionales para invertir y transformar su casa en una mina de oro. Realmente, cómo está convirtiendo su casa en una clínica que él ni se imaginaba que podía hacerlo y cómo está trabajando en equipo para crear una pensión en muy poco tiempo con bienes raíces, que estaba a su alcance y que no solamente no estaba utilizando, sino que estaba drenando su presupuesto financiero, tomando decisiones muy bien intencionadas, pero muy torpo. Hoy, Adrián y Yomali nos cuentan qué hicieron, cómo lo hicieron y por qué tú puedes hacerlo. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola, Yomali y Adrián. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Tú eres médico, Adrián, ¿cierto? Sí. ¿Y tú qué haces, Yomali? Soy estudiante de administración de empresa. ¿En dónde están? ¿En qué ciudad están ustedes primero? Estamos en Santo Domingo, República Dominicana. ¿Cómo era la situación de ustedes cuando tomaron el programa? Sí. Anteriormente ya yo siempre me venía educando en temas de finanza y eso. Por lo menos yo estaba un poquito orientado en cuanto a la organización personal, pero no estaba orientado en nada en base a ningún tipo de negocio. Entonces, compramos esta casa. La compré con el objetivo de colocar un negocio de sonografía y me visualizaba con un punto de negocio bastante grande en el futuro. Pero eso dependía de algunas cosas que yo no tomé en cuenta por falta de experiencia y al punto de que al mismo tiempo tenía un local comercial en el que lo tenía rentado y allí tenía mi consultorio antes de trasladarme a la casa. Y también teníamos una cafetería que está frente a un hospital, el hospital más grande que el hospital Eduardo Aibar. El caso es que teníamos los dos locales muy próximos esperando que eso fuese un punto muy incluido de clientela, tanto en pacientes como en clientes. Entonces, luego de cuatro años en la cafetería, yo ya había cumplido, iba para tres años con el local de mi oficina, no fue nada como lo calculamos. Así es que ahí fue donde entonces entendí que yo necesitaba un poco más de orientación, que me hacía falta bastante experiencia y que hubo muchas cosas que no tomé en cuenta. Por lo tanto, con los videos que había visto en YouTube, pude empezar con el programa básico primero y luego entonces, dos semanas después, decidí hacer el cambio a la mentoría. Entonces, la situación era que ustedes estaban como estancados. Afirmativo. ¿Hace cuánto entró en el programa y qué ha pasado? ¿Qué han hecho ustedes? En julio del 2022. Dos semanas después, cambiamos a mentoría y ahí fui aprendiendo todas las cosas. En la mentoría, entonces, nos recomendó organizarnos mejor y ahí fue entonces cuando cerramos los dos puntos que teníamos, que no nos estaban generando capital, sino que nos estaban restando. Y quitamos la cafetería, el local de sonografía actualmente todavía lo tenemos en reconstrucción para abrirlo próximamente. Y adicional a eso, se agregaron otros dos espacios para fines de renta, que es el local comercial y también un apartado estudio medianamente, o sea, en tamaño promedio, en el que nos va a servir como ingresos adicionales. La casa que conseguimos tiene dos niveles. Decidimos acondicionar el segundo nivel para concentrarnos en usar el primer nivel como consultorio para mí y los otros dos alquileres. Hasta el momento, tenemos arrendado, ya tenemos el inquilino que le interesa al local comercial. La habitación está puesta a la promoción y nos falta poco para terminar el primer nivel de mi consultorio. Exactamente. Entonces, adicional a eso, todo ha mejorado y ya el flujo que se estaba drenando de nuestro capital, pues entonces lo estamos reinvirtiendo y actualmente estamos valorando otra propiedad para invertir también. Yo me acuerdo que cuando hablamos, Yomali, estaba trabajando mucho en la cafetería, pero no ganaba dinero, ¿cierto? Es más, creo que no solo no ganaban, sino que perdían dinero en esa cafetería, ¿cierto? Sí. O sea, que perdía tu trabajo, tu esfuerzo, porque no recibías nada por trabajar ahí y también les tocaba meter dinero para poder cubrir los gastos básicos fijos del negocio. De gran manera, lo que hacíamos era que invertíamos, pero de ahí no podíamos ganar. Todo era gasto y gasto y no se veía algo adicional. ¿Duraron cuatro años con ese negocio? Sí, sí, duramos cuatro. ¿Cuatro años perdiendo plata? Perdiendo. Al principio, antes de la pandemia, todo se sostenía del negocio, pero después que entró la pandemia, entonces... Cuando entró la pandemia, todo cayó. Así es. Después de ahí, el negocio con todos los productos subieron de precio y nos subíamos de precio en la misma manera, porque entonces los clientes no compraban y todo se tornó bien tedioso. Y ahí fue donde empezaron las pérdidas. ¿Y cómo se sintió cerrar ese negocio, Yomali? Bueno, yo tenía cuatro años, ya tenía a mis clientes, ya los clientes me buscaban, hasta me tocaban la puerta para todo. Incluso cuando lo íbamos a quitar, nos dijeron, ay, no, no te vayas, quédate. Bueno, prácticamente, por así decirlo, un dolor. Ah, claro. Yo me mantenía moviéndome. Me gusta lo de cafetería, pero veía solamente la parte de que me gustaba estar ahí con la gente. Pero no veía la parte de que no me estaba rentando. Ya después fue que me vine a dar cuenta y dije, bueno, me convino quitarlo. Me convino porque después yo vi los resultados y lo estoy viendo, lo estoy viendo. Y ese talento que tienes para la gente, ¿cómo lo estás usando? Bueno, ahora mismo, en la parte de esto que estamos haciendo, de los bienes raíces, teniendo el contacto con las personas, de las rentas, y eso estoy un poquito más, estoy como entrándole a eso, ahora mismo. Perfecto, sí, conociendo, porque es otro negocio. Pero ese talento te va a ayudar a abrir puertas, ¿o no? Sí, claro. Porque eres buena con la gente. Al comienzo te puedes sentir insegura, pero en realidad estás encontrando que es mucha la diferencia. Bueno, no tanto, pero a la vez, uno buscándola, bueno, ya ahí uno se va haciendo. Exactamente. Pero te gusta la gente. Sí, claro, claro. A veces uno siente un poquito de temor, pero uno lo hace. Exactamente, porque al comienzo, como no sabes, no tienes experiencia, pues es normal que sientas inseguridad. Sí, sí, así es. Bueno, entonces, cuando hablamos, Iván, a crear una clínica, ¿en qué está ese proyecto? Bueno, ese proyecto hasta ahora está detenido por el tema de las ARS, pues son requisitos, muchos requisitos. Y también este es el año de cambio de gobierno, son muchas cosas políticas que intervienen. Entonces, por el momento decidimos que era mejor que empecé a comenzar con el consultorio, al mismo tiempo que teníamos dividido el primer nivel. Pero con el tiempo, una vez que suceda lo que tenga que suceder, que es capturar esos códigos, pues entonces ya podemos tener un mayor volumen, una mayor rentabilidad. Y por eso lo llevamos en esa etapa. Una pregunta, tú tienes el consultorio en la casa, ¿cierto? En el primer nivel, así es. Ok. ¿La habitación que tienen rentada no la hubieran podido rentar como consultorio? Sí, se puede alquilar como consultorio. Bueno, ¿en cuánto la tienes alquilada como habitación? 8 mil pesos dominicano. ¿En cuánto la podrías rentar como consultorio? De 13 a 15 mil pesos. ¿El doble? Casi el doble, sí. Listo. Entonces vamos a decir 260. ¿Cuánto tienes que invertir para hacer ese cambio? Probablemente con algunos 300 a 400 dólares. O sea, ¿es lo que tú vas a invertir? Sí, porque ya está habilitada para ocupar. Ya solamente sería colocar una puerta frontal y darle algunas condiciones de consultorio. Perfecto. Si tú inviertes de 8 mil a 15 mil, 7 mil pesos más, ¿de acuerdo? 7 mil por 12 son 84 mil. Y tú tienes que invertir, ¿cuánto para hacerlo? Unos 20 mil pesos. Imagínate. O sea, 4 veces la inversión. ¿Entiendes eso? En un año la pagas 4 veces. Ahora, ¿quién gasta menos la casa? ¿Un consultorio o una persona que vive ahí? Un consultorio. ¿Un médico cuánto dura en el consultorio? ¿Por cuánto tiempo te puede tener el contrato? Lo puede tener hasta tiempo indefinido mientras... ¿Qué es más fácil, subirle la renta a un consultorio o a un cuarto? Pues a un consultorio. ¿Qué es mejor negocio? Sí. ¿Cuántos cuartos más tienes? Ya las otras habitaciones están en el segundo nivel. Abajo está la marquesina, que fue la que dividimos para rentar un local comercial. ¿Y el local en cuánto lo rentas? 10 mil pesos dominicanos. ¿Y en cuánto lo rentarías como consultorio? Lo mismo. No había diferencial. ¿Pero qué es más seguro para ti y qué puede ser mejor negocio? ¿Arrendarlo como local comercial o como consultorio? Como local comercial, porque ya con el consultorio se compartirían especialidades, de manera que aunque haya un solo consultorio, se puede dividir el espacio entre diferentes médicos donde hayan diferentes especialidades y así ningún médico va muy cargado por la renta tampoco, o sea que se pueden relacionar. ¿Y entonces si lo divides lo puede subir un poco más la renta o no? Sí, un poquito más. ¿Cuánto deberías de un poquito más? De 13 a 15 mil también, no sé si es que yo... Solo entre 30 y el 50%, o sea, entre 36 mil y 60 mil más al año. ¿Te imaginas? Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Ahora, el consultorio, el primero lo pondrías en 260 dólares y este sería 15 mil. ¿Cuántos dólares son 15 mil? 277. 277 dólares. Bueno, y arriba me dijiste que tenías otro espacio. Sí, ahí estamos utilizándolo. Dos habitaciones donde nosotros vivimos. Listo. Si ustedes fueran a vivir en un apartamento, ¿cuánto les valdría la renta de un apartamento? 15 mil pesos. Si ustedes arrendaran las dos habitaciones, ¿cuánto podrían sacar por esas dos habitaciones como consultorios? Cada una podría pagar hasta 10 mil pesos. De acuerdo, o sea que serían 20 mil pesos. Sí. De acuerdo, y ustedes gastarían 15 mil. O sea que en realidad tendrían como 4 o 5 meses gratis en el apartamento. ¿Me entiendes? Sí. Que pagarían con la diferencia de la renta y vivirían más cómodos, ¿o no? Sí. Así es. Y una pregunta, ¿esa casa se puede ampliar adicionalmente a eso? Ya sería ampliarla hacia arriba. Pero tiene estructura para que cerquen un piso o dos pisos más. Por lo menos uno. Y ahí en ese uno le cabría otros dos consultorios. Se podrían colocar de 3 a 4 consultorios. O 3 consultorios y una sala de espera. Imagínate. ¿Y esos consultorios en cuánto se podrían arrendar? Entre 10 y 13 mil pesos por el espacio y división. Serían 36 mil más. ¿Cuántos dólares? 667. ¿Y cuánto crees que valdría la obra? Por lo menos 1.2 millones de pesos. ¿Qué son cuántos dólares? 22 mil 200. ¿Sabes cuánto puedes coger de renta esos? 7 mil 900 dólares podrías coger de renta. O sea, en tres años pagas eso. Quiere decir eso que en cuatro años, si tú haces eso, tendrías ya la mitad de tu pensión. ¿Cuántos son los gastos mensuales de ustedes como familia? 2 mil 907 dólares. O sea, tendrías la capacidad de ahorrar. 3 mil 900 dólares. Casi tu sueldo. O sea, 46 mil dólares al año casi. ¿Cuánto vale la casa en donde están ahora? O sea, si van a comprar una igual a la que tienen sin remodelación, ¿cuánto vale? 85 mil 700 dólares. Perfecto. O sea, que podrían comprar una cada año y pagarla. ¿Entiendes? Una parecida cada dos años. Exacto. Totalmente paga. La remodelan. O sea, que tú cada tres años podrían ustedes multiplicar esta casa y crear otra clínica. ¿Qué tal eso? En 10 años tendrían fácilmente 7 mil, 8 mil dólares de ingreso pasivo por bienes raíces y propiedades totalmente pagas a los 45 años. ¿Qué tal eso? Bien, excelente. Bien. ¿Lo pueden hacer o no? Sí. Sí. Claro. Bueno, entonces yo les quiero preguntar esto. ¿Qué le dirían ustedes a una pareja y sobre todo los médicos que son, con todo respeto, los médicos tan brutos para manejar el dinero? Un amigo decía que la segunda profesión después de los dentistas brutos para manejar el dinero son los médicos. Con mucha razón. Eso se comenta mucho en la escuela de medicina. Siempre que alguien nos sirve para los números, termina haciendo medicina u otra. Pero yo le diría, francamente, que el sistema no nos enseña a hacer negocios. El sistema nos enseña medicina. Es para lo que nosotros nos preparamos. Si queremos construir un futuro, no depender de una pensión, no esperar que el negocio, que el gobierno se acorde de la clase médica ni nada. Si no tratar de aprender estos conocimientos. Y que a pesar que uno cree saber y por más bien que le esté yendo, la medicina es una de las pocas profesiones de las que se puede vivir en un país como este. Pero si no se organiza de manera personal, va a pasar lo mismo que si ganara como el prometo. Entonces el problema no es la cantidad de dinero que se gana, sino de cómo se utiliza. Y que a pesar de que uno crea saber algo, siempre hay mejores formas de hacer las cosas. Y por último, pudiera yo haber construido este futuro, hacerlo solo, pero me llevaría mucho más tiempo. Y es mejor que la experiencia me cueste dinero y que no me cueste tiempo. Porque el tiempo es todavía mejor, mejor activo. Y tú y yo, Wendy, ¿qué dirías? Yo diría que sí, que se puede. No se puede perder la esperanza. Con fe uno puede alcanzar lo que uno quiere y uno lo puede lograr poniéndose sin dudar y así se puede echar para adelante. Bueno, y a ti que estás viendo esto, mira cómo tu profesión, tus recursos, tus contactos, tu conocimiento te puede ayudar a crecer con vida de raíces. Mira cómo tienes la opción de hacerlo si tú miras las cosas de una manera diferente. Porque mira, la posibilidad de educarte financieramente es realmente una inversión que yo te invito a que tú la mires. Y puedes que lo hagas con nosotros o con otras personas, pero mira la posibilidad de invertir en tu educación financiera. Nosotros estamos transformando nuestros programas en membresía para que no solamente sean unos videos, sino sea un programa de un año con grupos de estudio, con preguntas y respuestas de profesores en vivo cada semana enseñándote cómo manejar los números, cómo hacer llamadas, cómo realmente organizarte financieramente. Lo que estamos haciendo no solamente transforma tu vida desde el punto de vista de aprender a invertir en vida de raíces, sino que transforma tu vida financiera personal y también impacta tu negocio de una forma increíble. Cada vez lo que hemos hecho es buscar cómo mejoramos lo que estamos haciendo y hemos convertido algunos de nuestros estudiantes en profesores que ya están aplicando lo que están diciendo, pero que están además enseñándole a personas como tú a que crezcan financieramente. Bueno, si quieres información puedes ver aquí en el link. Si no, mira, si es mucho, no, ahorita no. Mira, el libro Unimobile al Año, es una inversión mínima, absolutamente mínima para hacerlo. Ahí si no quieres invertir en el libro, pues puedes seguir viendo los videos que con esos videos también muchas personas han transformado tu vida. Porque recuerda, tienes todo para cambiar tu vida. Espero que aquí estén esos recursos que te sirvan para que tú puedas dar los pasos que tú mereces para tu libertad y seguridad financiera. Antes de irme, quiero invitarte al webinar. Mira aquí el webinar, que está espectacular. Información gratis con muchísimas estrategias para que crezcas. Con bienes raíces que lo han utilizado miles y miles y miles de personas. Y hay una cosa, y el libro. Si lo hubieras sabido antes, está espectacular. De verdad, hemos recibido muy buenos comentarios. Encuentras aquí el link. En Colombia lo encuentras también en las librerías. Y lo encuentras en Amazon.